Te voy a decir la receta que debería salir de todas las consultas de médicos de todo el mundo Y ojo que esto va dedicado a mejorar tu cuerpo y tu salud de una forma sencilla Si tienes alguna condición especial, obviamente siempre consulta con tu médico Y no estoy diciendo que los medicamentos no tengan utilidad, que la tienen Pero sería genial ver que junto a la medicación necesaria, más médicos empezarán a prescribir esto El punto número 1, levanta cosas pesadas No tienen que ser pesas a lo bestia necesariamente Pero puedes hacer un montón de cosas usando tu cuerpo que consigan un efecto similar Y es que el ejercicio es medicina Segundo punto, come proteína y algo de verde en cada comida No solo te ayudará a llegar a todo el tipo diario, también te va a mantener más saciado Haciendo más sencillo que comas la energía necesaria para tu estilo de vida Tercero, duerme 7 u 8 horas cada día Todos necesitamos diferentes niveles de descanso Pero asegúrate de tener un mínimo para cubrir esos beneficios Tendrás más energía, estarás más contento, tendrás menos apetito Cuarto punto, camina Camina a todas partes, siempre que tengas la ocasión Ya que vas a pensar con más claridad, te vas a sentir mejor en general Encima te vas a mantener más activo sin darte cuenta Encuentra una excusa y hazlo Quinto punto, aprende algo nuevo cada día Lo que sea La curiosidad y el pensamiento crítico deberían ser un pilar básico en nuestro día a día Quinto punto, por supuesto, comparte lo aprendido Descubre distintos puntos de vista, debate de forma productiva Saca otras conclusiones con experiencias y conocimientos de otras personas Y por último, sonríe y disfruta de los tuyos Estar preocupado por todo, incluido el de qué comer, qué hacer, qué ejercicios, si entreno y si no Eso te genera estrés constante y es que no te hace ningún bien Así que elige sonreír y preocúpate únicamente de lo que importa y por lo que está en tu mano Y bueno, estos consejos sé que no es nada revolucionario ni ultra mega innovador Pero es efectivo, fácil de implementar y te va a dar resultados que estás buscando si eres constante Y por último, simplifica Tienes todo lo necesario para conseguir lo que necesitas ¡Gracias! Gracias.